Hola, ¿qué tal hermanos nicaragüenses? Estamos acá transmitiendo desde la OEA, la Organización de Estados Americanos. Hemos invitado a una convención que se llama Juventud y Democracia. Hola Lorenzo, hola Ligia, saludos a todos. Bueno, tenemos varias personas, esto lo organizaron varios venezolanos, invitaron a nicaragüenses, también hay cubanos. Hay casi una representación de cada país de Latinoamérica. Vamos entrando, ha sido tres días largos, ha habido cabildeos, hemos hablado del TPS, hemos hablado de las deportaciones. Hoy, tuvimos la oportunidad de preguntarle al congresista y senador, congresistas y senadores, acerca de las sanciones en Nicaragua. Los cuales dicen que viene un bloque grande, muy pronto. ¿Qué tal Octavio? ¿Qué tal Esperanza? ¿Qué tal Nica? Y bueno, ahorita están exponiendo los venezolanos, luego vienen los nicaragüenses, tenemos varias personas de Nicaragua. Entonces vamos a entrar para que vean un poco lo que está pasando. Podría pensar que la policía fue aterradora, pero en realidad se fue normalmente que los venezolanos perdimos en Nicaragua. Inmediatamente las protestas se cedieron por todo el país y en las calles fue denunciado el amplio rechazo en contra del gobierno de Daniel Otero. A medida de número, los protestas que sí también hacían los niveles de violencia y de apresión porque la humildad del gobierno se manifestaba en contra de dos protestantes. Un pueblo que estaba únicamente armado con una bandera de sol y blanco y el mayor que no es como un nicaragüenses, donde se respeten los derechos a la vía, a la libre expresión y a los procesos democráticos. El 30 de mayo del año pasado, que se envía a la madre de Nicaragua, cuando el gobierno de Daniel Otero terminó de consagrarse como un reino extraordinario, cuando los trascoteadores y lujos paramilitares abrieron fuego contra miles de ciudadanos que marchaban acompañando a las madres que aún ganaban a su hijo en muerte en la crisis. Dejando cruzarlos desde 18 puertos solos en ese día, y la milicia de la denominada Operación Limpieza, en la que los dos recapuchados irregulares programados por el gobierno como Policía Voluntaria utilizaron armas de guerra AK-47, rifle, trascotillador de color y plan sin civil para poder limpiar las calles de Nicaragua de cualquier protesta. A partir de este acontecimiento, la depresión nicaragüense de Europa es decir, es decir, es decir, cada vez más la protesta y la voz de los nicaragüenses. Voy a acordar de unos pequeños eventos de lo que es hoy en día Nicaragua. En Caragua estamos acostumbrados a ver caravanas de polémicos, 5 cañonetas, 5 cañonetas de policías, cargando armas de guerra AK-47 y exigiendosela a parte de los ciudadanos. Eso es practicado y lo vemos en la calle, lo vemos en las botonas y lo hace únicamente para identificar a los ciudadanos. Actos cívicos, como cantar el himno nicaragüense o ondear la bandera azul y blanca, los cuales purismos son considerados un crime por el que se paga un cárcel, en el menor de los casos. Quiero compartir con ustedes un ejemplo de lo que el gobierno hace. Ya que el pueblo que estaba usando la bandera azul y blanca en estas luchas que nos quiten una bandera purífica, pues ellos decidieron hacer esta chanchada. Ya lo que se hizo por señal. Esta bandera sin prevista parece la bandera nicaragüense, pero en el escudo donde debería ir un arcoídeo con sus colores naturales, ellos han reemplazado con el rojo y negro de la bandera del frente satinista del partido del gobierno. Pero debes decirles que esta chanchada no es la bandera de la bandera. ¡Aplausos! 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 ¡Aprak! ¡Aplausos! 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 ¡Pak! ¡Ban meat! Tiene muchos más detalles, pero considero que el aspecto más importante de toda esta crisis trasciende las fronteras y se expande por toda la región americana y el mundo entero. La crisis de uso política en mi país ha sacado a reducir el lado más creativo de nuestra sociedad. Familias separadas, padres e hijos enemistados, amistades rotas y una sociedad dividida lo uno por lo otro. Donde los lazos que unimos hermanos de Marte han sido desplazados por el odio. Podemos pasar días hablando de cómo el socialismo está destruyendo nuestra región y de qué políticas podríamos implementar para lograr un cambio. Todos los gobiernos pasan, en algún momento pasan, pero es triste saber que si no generamos un cambio verdadero en los corazones, tanto de los políticos como de los ciudadanos, inevitablemente vamos a tener que volver aquí a sentarnos en estos espacios para hablar de cómo la violencia se está comiendo de traslación. Es necesario poner fin a esta cadena del odio, promoviendo la renuncia y comenzando por nosotros mismos. Hay odio en nuestros corazones, hermano, yo creo que el miedo hace, por lo menos el mío sí, y el cambio tiene que comenzar por nosotros. Como dice el cantautor mexicano católico, Martín Valverde, el odio no se cura, se hereda. Irónicamente, el hilo de Nicaragua creció en uno de sus pensos refiriéndose a la patria, ni se finge con sangre de hermano. Yo espero que trabajando juntos puedan lograr hacer esas palabras vivas de cada uno de nuestros países y de nuestra economía. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 Buenas tardes. Es un placer para mí que me ponen a escuchar a todos ustedes. Mi nombre es además de este término que voy a Nicaragua y soy uno de los 144 estudiantes expulsados por el señor Derechos Humanos, que me gustaron en el Congreso Social. Yo no puedo seguir hablando sin ángel, reconocer a la declaración de estudiantes que tienen desde Nicaragua y que me hagan parte. Y yo quiero pedir que se pongan de pie a la que está Mayena, estudiante de Expresa Política. Y yo quiero agradecer a todos ustedes. estudiante de la Universidad de Barcelona. A mi valiente amiga Victoria Balango, estudiante de la Universidad de Barcelona. A Míster de Travío, que vino a Costa. A Luis Román, a Claudia. Y por supuesto a nuestro representante en el proceso de negociación, Marc Gérez de la Universidad de Barcelona. Yo les presento a estos muchachos, porque durante nueve meses, ellos fueron nuestra motivación para hacer la detención. Y porque no hay cosa que me conmova más el día de hoy, que poder compartir este espacio ahora que están viviendo. Y porque ustedes tienen que saber que mis compañeros salieron libres bajo una ley de amnistía, que si bien les permitió salir de la casa, no han cumplido sus derechos como ciudadanos de la casa. Y ellos se encuentran imposibilitados de volver a hablar de la casa. Y al igual que ellos, fuimos expulsados de la Universidad Nacional de Barcelona de Hicaragua, la universidad más grande, por el simple hecho de adoptar derechos humanos. Todo gobierno de esta región está obligado a proteger y a promocionar los derechos humanos. No es un delito de defenderlo. ¿Cómo llegó la generación de Hicaragua a Chocos en Democracia? 325 es el número de ciudadanos nicaragüenses que han muerto, que fueron asesinados por el régimen de Hicaragua. Y es la memoria de esas personas que nos mantienen firmas del diálogo. 137 personas se encuentran aún secuestradas y sufriendo torturas en las cárceles de Hicaragua. Más de 100 equipos mil caragüenses que le exiguen. Y así es un estudiante que los puede volver a dar a la plaza, y tampoco al lado de las comunidades. Debido a los responsables actuales de resolución y accedidos a los que somos sometidos en todo este mundo. ¿Qué ha pasado en Hicaragua? El 13 de agosto del 2018, las autoridades de la Universidad Nacional de Hicaragua, bajo la resolución de este 2018, emitieron una norma que no solo es responsable, sino, con un largo mando de vinculación de las universidades, de la comunidad universitaria, pusieron pie de plazo a nuestras personas. Que no podemos acercarnos a la universidad, nos seremos agradecidos a la institución pública. Y esta es la prioridad a la autoridad de todo el gobierno. Y eso es una otra cosa que la policía autorista, que mantuvo presos y matidos por nueve meses. Hasta el día de hoy, hemos sido firmes en la defensa de los derechos humanos. Y lo que más nos motiva, es que hay ciertos números que viven. Porque por lo que peleamos, me encantaría decirles que es por el avance de España, que es por el desarrollo humano, que es por la calidad de la educación. Pero estamos llevando luchas tan básicas como la libertad y la justicia. Luchas que en el siglo XXI no deberían estar pasadas. Lo que hacemos hoy, es la promesión y la esperanza de que en el futuro no vamos a tener que elegir entre los instructivos, defender justicia y democracia o poder estudiarlo. Es la promesión de que no vamos a tener que volver a tomar decisiones basadas en el sufrimiento que genera la gente. Es la esperanza de que no vamos a tener que volver a despedir a nuestra familia. Es la esperanza de que no vamos a tener que volver a ir a la familia. ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué pueden hacer ustedes? Podemos estar atentos todo el tiempo y voltear al lado. Y porque, de algún momento en el tiempo ahora, yo tengo que mencionar ahora, la justicia que está llevando a la Universidad de Costa Rica por la asignación no supuestaria, enseñada a la educación de la vida. De cualquier manera, debemos permanecer atentos, hay que participar con cualquier lógica del poder tradicional que intente alterar los derechos humanos, que intente alterar la justicia, que le alarga la otra cosa que comisiones de vida para los ciudadanos de América. Con esto también, el mayor problema no es con la izquierda, ni con la derecha. Porque para mí, los paralelos políticos tradicionales no son el problema real. El problema real es que todos podríamos defenderse los derechos humanos y enriquecerse el derecho que fue creado para protegerse los derechos humanos. Yo creo que estoy en los medios internacionales. Pueden seguir rompiendo la crisis porque en la economía de la decisión tenemos que ponerle una buena cosa. La Unión Europea, ahora mismo, ha sacado un marco de sanciones para las relaciones de derechos humanos y cargos, que nos va a permitir aplicar sanciones de distribuidores colectivos a que actores se cometer en el trabajo. De la OEA, por ejemplo, en el tratamiento de los derechos humanos, y en la OEA, el informe de la Constitución de la OEA, que ahora se trabaja muy duro, sea contundente, y que explaren primamente las presiones que ha cometido el régimen por ser abogido. Yo merecería a ustedes, si no van a decir que viva el interrumpio. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos! 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 Y su derecho disposto que Sina Donde se está procurando, se está asesinando, se está pagando, se está celiando, se está haciendo todo lo que no debe hacer en este país. Y a través del Estado, que se llama, ¿quién es? Terrorismo de Estado. Y es por eso que invito a todos ustedes, a las personas que están en este país, y a los actores políticos en la OEA, que definen las cosas a como son. Y en Venezuela y en Cuba hay dictaduras, no gobiernan. Y eso se lo he podido expresar al secretario general también, y que es muy contundente, ¿verdad?, en algunos casos. Y en nuestro caso, pues, se ha limitado por algunas causas, que dicen, de legitimidad de origen. Y en eso se refiere a cuestiones democráticas de elecciones. Pero déjenme decirles que la legitimidad de origen no le va a dar la oportunidad a un gobierno de que no se llegue a determinar como dictadura, porque eso lo determinan los hechos con su pueblo. Entonces, en Nicaragua se está viendo lo que es toda esta masacre, el pueblo que está llevando una lucha cívica, no violenta. Y por eso es dictadura, además de que ha desmantelado todo el Estado democrático y las instituciones, está asesinando a su pueblo. Entonces, no se puede ser neutro. Escuchaba en una de las sesiones de esta asamblea, de que unos países iban a ser neutros en los puntos medios en la política del continente. No se puede ser neutro cuando hay gobiernos represivos y cuando están atestados. Hay que estar de lado de las víctimas y de los defectos. Siempre contundente y hasta el fin con eso. Por eso, les invito a ustedes, jóvenes, de que podamos tomar un rol en todo el continente, de organizar a los estudiantes, de articular a los jóvenes y fortalecer ese liderazgo que es lo que va a impulsar la democracia en nuestro país. No puede ser que a estas alturas, a esta fecha, siga en Latinoamérica una organización continental que se llama OCLAE y que está organizada y está presida por una organización brocastrista de Cuba. Y nosotros, los jóvenes latinoamericanos, no estamos organizados de esa forma para defender la democracia. Entonces, eso es una que invito al movimiento de Venezuela de que, por favor, y a todos los jóvenes que estén viendo y a todos, las instituciones también, de que fortalezcan los grupos juveniles y movimientos universitarios para poder quitar la cizaña que sembró desde 1960 el catrismo a través de organizaciones gremiales y sindicales en Latinoamérica. Lo que les hay que decirles es que nunca ustedes, los jóvenes, dejen también a un lado al pueblo y a los estudiantes. Estamos aquí en círculos diplomáticos y podemos rodearnos de círculos burgueses y pueden querer captar al movimiento estudiantil y los otros partidos políticos también. No debemos de permitir eso porque nos debemos a los estudiantes y debemos respaldar los intereses de los estudiantes. Gracias. Y para eso debemos de eliminar de Latinoamérica toda esa influencia del castillo, que es lo que nos tiene hasta esta etapa. Y yo solo quiero decirles que les bendigo en nombre de Cristo y espero verles pronto en otra ocasión cuando Nicaragua no tenga dictadura y vuelva a ser república, Venezuela sea libre y Cuba también. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No eran delincuentes! ¡Eran estudiantes! ¡No eran delincuentes! Eran estudiantes, no eran delincuentes Buenas tardes a todos, muchas gracias de verdad Primero a Dios por darme la oportunidad de estar aquí Saludando a todos mis hermanos Hoy me quité este nuevo traje que tengo Y que me lo he puesto en un par de pasiones Para seguir denunciando lo que está ocurriendo en mi país Mi nombre es Edwin Carcache Yo soy estudiante del segundo año de Administración de Empresa También soy licenciado de Comunicación Social Regresado a la Universidad Centroamericana Excelencia Académica Y también tuve la oportunidad de estudiar en la José Simien Caña en El Salvador Tengo 28 años, también soy padre de familia Y me complace estar aquí por esas personas Que no tienen voz Esas personas que a raíz del 18 de abril del año pasado Hemos iniciado por esa lucha constante Y así como hacía mi hermano de lucha, Levis La importancia de continuar buscando esa democracia, esa justicia A mí se me... El 4 de septiembre del año pasado Me apresó la dictadura de Ortega Y su mujer Estuve en una prisión de máxima seguridad Un momento donde me practicaron 26 interrogatorios Entre tiempos de 5, 6, hasta 7 horas Incluyeron golpes Mucha violencia Han sido personas encapuchadas Increíblemente Cinco meses en solitario En una celda puras La dictadura de Ortega En su discurso de amor y paz Y no violencia, según él Y de cristianismo Me encerró en esa celda He perdido dos de mis dientes Por la pésima comida En ese lugar Más allá de eso De perder mi libertad De deslejarme de mi familia Por eso más de nueve meses y medio Para mí es importante Hoy decirle Que Los datos que han dicho Mis hermanos Los 137 presos políticos Que están en Nicaragua Están pasando por esas mismas condiciones Por las cuales yo pasé Y para mí una responsabilidad muy grande Es que dentro de toda esa cantidad de presos Hay seis estudiantes Que para mí será un honor Mencionarlos En esta ocasión Es que todos Lo guarden No solamente en su corazón Y en su sentido de lucha En esa voz Que todo el mundo avanza en la calle Sino también en sus oraciones En ese puño Que vamos a seguir levantando Para derrotar A estos dictadores Que lo único que han hecho Es robar y robar para quedarse No han robado para irse Han robado para quedarse Tenemos que estar pendientes de eso Y tenemos que sacar a estos dictadores María Ruiz Briceño Romel Medrano Iván Mayorga Jonathan Guzmán Francisco Jiménez Y Gabriel Sequeira Son seis estudiantes Que están pasando ahora muy mal En este momento Yo quiero Que a partir de hoy Sigamos luchando Por los presos políticos De Cuba De Venezuela Y de Nicaragua Sobre todo Por restablecer esa democracia Que lástima Que tenga que hablar muy poco Pasaría hablando todo el día Pero créanme Que no ha sido fácil No ha sido fácil Lo que estamos pasando En nuestro país En este momento Por ejemplo Estamos llevando a cabo Un ablatón Y tenemos todas las iglesias De Nicaragua Sitiedas por policía Y para policía Que están siendo asedios Y han capturado A personas lamentablemente Y continúan la represión Y el día de mañana Que yo regrese a Nicaragua Probablemente vaya a una celda Pero saben una cosa Incluso cuando yo estuve preso Y mañana Si me llegan a meter a una celda Yo voy a seguir luchando Por la libertad De mi país Por la libertad Que significa El color azul El color azul de Nicaragua Significa libertad Y hay que seguir Denunciando todas las arbitrariedades Que hacen estas personas Lo que dijo Levy es cierto Estamos viviendo Bajo un estado terrorista Y es nuestra responsabilidad Luchar por la democracia Por nuestros valores Por nuestra constitución Que ha sido violentada En un sinnúmero de ocasiones Que Dios los bendiga a todos Y sigamos en esa lucha En esa presidencia Y no te indigno ¡Viva la libertad! ¡Libertad! ¿Quiénes somos? Nicaragua ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¿Quiénes somos? Nicaragua ¡Libertad! ¡Libertad! Muchísimas gracias A los jóvenes de Nicaragua De verdad que Es la misma lucha Que tenemos con Venezuela Con Cuba Y con todas las militares Criminales de nuestra región Ahora para finalizar Esta sección del evento Queremos traer A un joven De México Jordan Que nos va a hablar No solamente sobre Los regímenes De Nicaragua Y de Venezuela Sino sobre el riesgo Que toda la región Tiene de padecer Los mismos males Criminales Socialistas Y autoritarios Que nosotros subimos Jordan Como pueden ver Eso es un poco De lo que ha estado pasando Hoy Aquí tenemos A mi amigo Osvaldo Que les puede explicar Un poco más ¿Qué te ha parecido De estos tres días? ¿De trabajo acá? Bueno, mira Han sido muy intensos Muy interesante Compartir estos días No solamente Con los estudiantes De Nicaragua Que han venido A presentar Todas las violaciones Todo el acoso Del régimen En contra de ellos Y en contra del pueblo De Nicaragua en general Sino que hemos tenido La oportunidad también De compartir De recibir experiencias De estudiantes Y de jóvenes De otros países De América Latina Que han transitado O transitan Por situaciones similares A la de Nicaragua Por ejemplo Venezuela Bolivia De Cuba Etcétera ¿No? Ha sido Un intercambio De experiencias Muy importante Muy interesante Que nos ha enriquecido Y que nos ha reafirmado Que nuestro deber En estos momentos Es luchar por mantener Un estado de derecho Es decir Por sacar a ese régimen Dictatorial En Nicaragua En Venezuela Y en Cuba Y sentar las bases Para que esa Ese régimen de derecho Prospere Perfecto Gracias Romel Y te agradezco mucho Te agradezco muchísimo Tenemos varias personas Que andan acá De Nicaragua Hice un viaje largo Imagínense Tres días Ha sido exhausto ¿No? Muy exhausto Sí bastante Pero interesante Verdaderamente Porque Conocer de las experiencias Sobre la democracia O la falta de democracia En otros países Es muy interesante También hablar con los otros Nicaragüenses Que han estado aquí Ayer tuvimos la oportunidad De estar con este señor Tan amable De la CIDH Quisiera mandar un mensaje Para las personas De Nicaragua Mucho cariño Sepan que desde la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Como le decía recién A uno de los jóvenes Acá Desayunamos Almorzamos Y cenamos Nicaragua Estamos trabajando Cada minuto Estamos siguiendo Estamos preocupados Por ejemplo Hoy día Del asedio A la 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 Que está ocurriendo En Nicaragua Estamos mucho Más enterados De Nicaragua De que De lo que pasa En Estados Unidos Por ejemplo Así que Por falta de trabajo No nos vamos a quedar Estamos muy pendientes De ustedes Y estamos acá Con las puertas abiertas Para establecer El contacto Que sea necesario Y que sigan poniendo Sin denuncias ¿Verdad? Por supuesto Ustedes saben La mayoría Ustedes saben Cómo comunicarse Con nosotros Y nosotros Vamos a seguir haciendo Nuestro trabajo A través de las organizaciones Y seguir Denunciando Lo que pasa En Nicaragua Es algo que además Hacemos con mucho cariño Muchísimas gracias Adiós Como pueden ver Sí Un señor Muy, muy Muy amable Ayer estuvimos hablando Con él Dice que las denuncias Se pueden hacer En El Salvador En Panamá Hay muchos lugares Donde pueden ir Y luego Poner su denuncia Enviar videos Hacer todo este tipo De gestionamiento Hay correos Se pueden meter Al internet Ponen CIDH Y tratan de comunicarse Ahí están Teléfono Números de teléfono Permítanme Solito Aquí también tenemos Tenemos aquí A una Ya la considero Mi amiga Yaritza Una expresa política Y quiere enviar Un mensaje Para las personas Que vivimos aquí En Estados Unidos ¿Cómo quieres Que sigamos nosotros Apoyándoles? Bueno, primeramente Agradecerles El gran apoyo Que nos han dado A las personas Que estamos allá Resintiendo Decirles que no Nos vamos a rendir Y que pues Nuestro mayor compromiso Es con los exiliados Y con las víctimas De esta represión Y pues Agradecerles de nuevo Y pues decirles Que su apoyo Ha sido grande Y que pues Lo mismo Que nos han apoyado Es lo que les pedimos A ustedes Que no se rindan No se desanimen Que esto posiblemente No sea fácil Nunca nadie nos dijo Que sería fácil Y sabíamos Desde el principio Que íbamos a tener Altos costos Pero esperamos Que pues La gente resista Con nosotros Tanto en el exterior Como a lo interno De Nicaragua Tenemos que seguir resistiendo Porque es importante Venir a estos foros Y ariza Pues fíjate que nosotros Y para nosotros Es sumamente más difícil Salir del país Pero sabemos Que aquí Es necesario Que el mundo Sepa Lo que está pasando En Nicaragua Y por eso denunciamos Y por eso optamos Por todos los espacios Posibles Que nos ayuden A que el mundo Se comprometa Con la defensa De los derechos humanos Y la lucha Que tenemos ahí en Nicaragua Que viva Nicaragua Que viva Nicaragua Gracias Gracias Bueno Ella es Yeriza Una de las expresas políticas Está aquí En el foro Como les dije El foro ya está Por terminar Tenemos aquí Varios invitados Victoria Abando Edwin Carcache Levi Rugama Max Max Jerez Y pues Fue un día Unos días Muy productivos Hemos aprendido bastante Y seguimos en la lucha Hermanos de Nicaragua Muchísimas gracias A todos Pero no se puede dejar De todos ustedes En el impacto crucial Hoy Quisiera Esperar con ustedes Qué es una democracia Y por qué los jóvenes Fue un papel Clave En la defensa Y preservación De los valores democráticos Estructurando Unas reflexiones En cuatro partes En cinco partes Primero Que es la democracia Y por qué Este sistema De gobierno Ha sido Un objetivo En segundo lugar El llamado De las democracias En las ventas Aunque Como dicen Yo antes Somos expertos Y por los testimonios Que he escuchado Sé que los tienen Importantes Generalizados El trabajo De la olla En materia de democracia Porque los jóvenes Son importantes Para la gente Y finalmente Quiero hablar Sobre el papel De la democracia Latinoamericana Y caribeña En la consolidación De la democracia Que es la democracia O que es la democracia Quizás Es una reflexión Que yo quiero Compartir Según el politólogo estadounidense Larry Diamond La democracia Costa de cuatro Elementos claves Un sistema Político Para elegir Y reemplazar El gobierno De las elecciones Libre y Justas La participación Activa De las personas Como ciudadanas